Hakan le oculta a Umut que Rusgar golpeó a Emel. Prepara un nuevo plan de carrera para dirigir la vida de Umut. Ya no estará afiliado a la agencia de Asud. Aunque Asud se vuelve loca cuando Hakan le cuenta esto, ella queda indefensa ante la decisión de Umut. Ozan, profundamente conmovido por la muerte de su madre, le contó a su padre. Pregunta si su madre lo llamó antes del accidente y qué quiso decir con lo que dijo. Rajip, por otro lado, le miente a Ozan para no revelar su relación con Ozan. Con lo que le dijo su padre, Ozan ahora piensa que Hakan le ha quitado todo en su vida. Tiene un plan para vengarse de Hakan. La única persona que puede ayudarlo es Asud. Aunque Umut hace todo lo posible para ayudar a Rusgar, no puede conseguirlo. Rusgar, que perdió a sus padres en un accidente de tráfico, no puede sobrevivir a este tranvía e intenta descargar su ira con Hakan. Aunque Selija y Hale intentan persuadir a Umut para que renuncie a su decisión de casarse, no lo consiguen. Se acerca el día de la boda. Umut decide casarse con Hakan. Hakan, que intenta estar al lado de Umut en todo momento, tiene nuevos planes para él. El viento está bajo la influencia del impacto que experimentó. Emel lucha por su vida en el hospital. Ozan y Rahip no abandonan ni un momento la unidad de cuidados intensivos. Hakan se entera de que la persona a la que golpeó Rusgar era Emel, pero le oculta este hecho a Rusgar. Mientras Hakan intenta calmar a Rusgar, también hace todo lo posible para acercarse a Umut. Con la muerte de Emel, Rahip y Ozan están profundamente entristecidos. Para acercarse a Mete, Asud dirige a los jugadores cuyos contratos han expirado a la empresa de Asud. Al enterarse de esto, Leina exige cuentas a Mete. Los nuevos planes de Hakan para Umut cambian los planes de Asud. Yelda recibe inesperadamente una oferta para convertirse en cantante, pero el lugar al que va no es lo que imaginaba. Acepta esta oferta de cambiar su vida, pero ella y su gemela, Zelda, se pelean. La oferta de Hakan confunde a Umut. Cree que sería correcto tomar decisiones con la lógica, no con el corazón. Debido a la noticia, los canales deciden dar por terminado el trabajo de Hakan. Umut y Hakan no quieren verse perjudicados aún más por las noticias sensacionalistas. Ozan hace todo lo posible para que Umut escuche la grabación de voz. Pero Umut, cuya confianza en Ozan se tambalea, no lo escucha. Elimina grabaciones de voz. Ozan se siente completamente decepcionado cuando se entera de que Umut ha decidido intentar demostrar lo que sabe sobre Hakan. Cuando descubre que Emelis no abortó a su bebé, intenta acercarse a la vida que le espera. Mete tiene un plan traicionero para poner a Hakan en una situación difícil en una transmisión en vivo. La relación de Rahip y Ozan ahora ha salido a la luz. Cuando Emel se entera de esta relación, decide divorciarse. Rusgar, que empieza a participar en carreras de coches, sacude profundamente las vidas de Rahip y Ozan. Dos meses y medio después, Hakan queda en libertad en la primera audiencia. A petición de Umut, se organiza una fiesta sorpresa para Hakan en la producción de Grey. El tiempo que pasan en prisión crea serias diferencias entre Musa y Hakan. Mientras Ozan y Umut sufren un dolor amoroso, Ozan intenta acceder a la grabación de voz para poder mostrarle el verdadero rostro de Hakan a Umut. Pero el hombre del teléfono Fuat y Akif tienen un plan para cambiar la situación en poco tiempo. Umut ve el verdadero rostro de su padre, Yusuf, gracias a Hakan. A Umut le duele profundamente que su padre lo decepcione nuevamente. Zafer tiene un plan traicionero para Yusuf. Esta vez, Umut acompaña a Zafer. Aunque Mete llega tarde, se da cuenta del valor de Asud. Busca oportunidades para acercarse a Asud. Zafer lleva a Zelda y Yelda a trabajar a la fábrica propiedad de Ozan. A Zelda y Yelda les esperan días difíciles. Todo el mundo se sorprende cuando arrestan a Hakan. Umut hace todo lo posible para apoyar a Rusgar en estos días difíciles. Ozan, por otro lado, está intentando salvar la grabación de voz de Hakan del teléfono que cayó al agua. De esta manera, mostrará a todos el verdadero rostro de Hakan. Mientras suceden todos estos hechos, Umut y Ozan comparecen ante el juez para solicitar el divorcio. A ambos les esperan tiempos difíciles. Aunque Asud intenta mantener a la prensa bajo control, es consciente de que las cosas se han descarrilado. Al apoyar a Hakan y Umut, Asud demuestra una vez más que es una verdadera amiga. Luan se salva. Aquí está el gran final. La serie protagonizada por Berk Oktay, Gisem Karaka y Sucru Osildis. Llega a su final en este episodio. ¿Funcionará el plan de Ozan? Los pescadores encuentran a Ozan, a quien Hakan dejó morir en medio del mar. Umut, por su parte, pasa días felices con su padre sin saber lo que está pasando. Umut y su padre están juntos después de muchos años. La creciente cercanía entre padre e hija perturba a Selija y Zafer. Tan pronto como Ozan se recupera, se dirige a la isla con Melis. Convencida por lo que le dice Ozan, Melis hará todo lo posible para ayudar. Pero también necesita la ayuda de Hali para que el plan de Ozan funcione. Hali, que está sorprendida por lo que le dice Ozan, hace lo que Ozan dice para proteger a Umut. Pero las cosas no salen como ellos quieren. Hakan siempre está un paso por delante. La emoción cambiará el curso de los acontecimientos con un movimiento inesperado. Todos se sorprenden cuando aparece el padre de Umut. Ozan y Umut firman los papeles del divorcio y se despiden. Ozan, que se despide de su familia para ir a Inglaterra. Desiste cuando Melis le cuenta la verdad sobre Hakan. Encuentra a Hakan para enfrentarlo. Sin embargo, los acontecimientos se desarrollan de forma inesperada. Dos viejos amigos se han convertido ahora en enemigos de pleno derecho. Mientras tanto, Umut tiene dificultades para aceptar como su padre a un hombre al que nunca ha conocido. Será difícil para ambos recuperar los años transcurridos. Musa asalta el set de Umut. Umut está muy decepcionado por la amenaza de Ozan y se ve obligado a regresar a casa. Pero Selija confiesa su crimen para salvar a su hija y es detenida. Selija confió a sus hijos el uno al otro. Se une a Umut y sus hermanos por primera vez. Cuando queda claro que Demet está muerto, Dujgu se ve obligado a confesar lo que le pasó a Hakan. Hakan no acepta ninguna responsabilidad por la muerte de Demet, pero Dujgu lo amenaza. Las noticias del amor prohibido de Hakan, Demet y Umut comienzan a aparecer en la prensa. Cuando Musa ve en los periódicos las fotos de Umut y Hakan tomadas en la isla, irrumpen el set, abre fuego contra el dúo y huye. Un pasajero procedente de Adana solucionará todo el problema. La esperanza se va de casa. Umut sigue a Ozan, va a la clínica y se entera de que Melis está embarazada. Al enterarse de que Umut no fue al set, Hakan va hacia Umut sin que Dujgu se dé cuenta y lleva a Umut a su casa en la isla. El hecho de que Melis también esté en la isla complica aún más las cosas. Emel convence a Melis para que dé a luz al niño. Para deshacerse de Demet, Dujgu contrata a un hombre y secuestra a Demet, pero ocurren eventos inesperados. Ozan está decidido a no perder a Umut. Amenaza con denunciar el crimen de su madre para que Umut no salga de casa. Un duro golpe para el matrimonio de Umut y Ozan. Hakan tiene problemas con su exjugador Demet. Demet hará cualquier cosa para volver a la industria. Dujgu toma medidas para salvar a Hakan de Demet. Melis está embarazada. El amor de Ozan y Umut continúa sin cesar. El sueño se ve interrumpido cuando Zafar acosa a Ozan y le dice que Melis está embarazada. Sospechando de las acciones de Ozan, Umut comienza a seguirlo. Mete sufre un infarto. Azut corre al hospital y se vuelve loca cuando descubre la causa del infarto. Uut comienza rápidamente su carrera.